Soy tu mundo puesto del revés, mi mente sabe Ya me gustaría ser más cabrón pero no sale Soy la última gota del sudor de los chavales Vivo peleado con mi cabeza, sal la clave Devuelvo al ejercicio, traspasar las navidades Tengo más propósitos que tiempos y que planes Cómo puedes ver, son más simples, sin plave Vivir y morir y el remedio, salir y beber y beber Y con eso ya vale ¿Cómo explicarte? No sé, sin fe La vida es incolora como el agua Aparte, el tren no existe y tú quieres bajarte Si nada esperas, nadie va a decepcionarte Tampoco yo que sé, va a dar lección a nadie Nadando mis excusas, castillos en el aire Mata más otra ventana, un duelo de baile Lanzamos la moneda y a ver qué coño sale A ver qué coño sale Lanzamos la moneda y a ver qué coño sale Lanzaremos la moneda y al picking poder y a ver qué coño sale En mi vida, en mi vida Crudo, lo traigo crudo y no cogido Conocido con aquellos que no le buscan sentido Que viven de lo suyo y que siguen en sus sitios Que olvidan sus rayadas, que ocurren sacrificios Y eso es mi vicio, sonar de lujo y en los palacios Con Julio el Vasco, colgar con él de un precipicio No me hago viejo, me hago más sabio Me muerdo el labio, voy más seguro, no más despacio Mueve tu culo, no te acomodes en tu zona Escusas sobras, riesgo de confort, van al sofá Vamos allá, y que el verano es pa' la playa Y yo soy forrado de patas, de invertir en soledad No lo tienes, un abuelo, aunque estéis comiendo lona La vida es más feliz y más simplona Pendiente de lo mío, como un atacar de oracle Lanzamos la moneda y a ver qué coño sale A ver qué coño sale Lanzamos la moneda, a ver qué coño sale Yo y mi, yo y mi mundo junto a ti No quedan, no quedan Yo y mi, yo y mi mundo junto a ti No verán, no verán Yo y mi yo ni contigo ni sin ti Me verán, me verán Yo y mi yo ni mundo junto a ti Yo y mi yo ni contigo ni sin ti Yo y mi yo ni contigo ni sin ti